Una jornada de bienvenidos en la tarde, un bienvenido especial con la imagen dividida. Usted está viendo en un sector plaza Italia, manifestación pacífica y también en Concepción. Estaba revisando que más de 50.000 personas se han reunido y se han manifestado pacíficamente. Y así comenzamos nuevamente una jornada de bienvenidos en la tarde, un bienvenido especial.